Todo empezó hacia las 12.07 minutos del mediodía. En estos videos obtenidos por City Noticias fin de semana, se ve cómo estos tres aparentes hinchas de Santa Fe, con cuchillo en mano, se provocan con un grupo de hinchas de millonarios que se encontraban en el sector. Segundos después, uno de los hinchas vestido de rojo coge un bloque de cemento, lo rompe contra el suelo y comienza a lanzar piedras al aire ante la mirada de los ciudadanos que transitaban por el barrio Galerías. Tras esto, salen corriendo. Actos seguidos, cerca de ocho sujetos con camiseta de millonarios persiguen a los tres hombres de Santa Fe. El último de ellos se ve en el video portando un cuchillo en su mano derecha. Desde otro ángulo, también sobre la calle 53, se observa cómo este grupo de hinchas se va acercando hacia lo que se presume es otro grupo de hinchas de millonarios. Los sujetos de rojo llevan palos, piedras y hasta toman un costal con escombros. Al final del video se observa cómo cerca de 10 policías llegan al lugar, intentan controlar la situación y capturan a una persona. Gracias. 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 Gracias.